¿Qué onda banda? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más en el canal de Gaming Zone. Pues bueno cracks, hoy realmente la agenda semanal de esta semana es un asco. Ya saben, creo que Garena metió la colaboración de regreso de Devil May Cry porque no tenía nada que poner o no sé. O a lo mejor están preparando lo de Demon Slayer y no lo están metiendo como algo de relleno. Yo ahora sí lo veo, no lo sé, pero hay algo que sí, vamos a mostrar que se ve interesante, es el Pasebuya de este mes. Así que, ¿qué les parece si vamos a verlo? ¿Vamos a calificarlo? ¿Si vale la pena o no? Obviamente, ustedes ahí me comentan su opinión y vamos a ver el Pasebuya, ok. Miren, Dulce Asalto, así es el nombre de este Pasebuya. Así que bueno, vamos a empezar, todo lo que te puedes ganar, obviamente comprándolo. Si compras la versión, digamos, barata, la Premium o la barata, a ver. Pues 300 diamantes, todo lo que te puedes llevar y haciendo las misiones, ¿no? Ok, pues bueno, vamos a la parte de Premium. Que tenemos aquí la caja de mascota, hoy no hay personaje esta vez, no hay mascota nueva al parecer. Así que bueno, pues si no tienes alguna mascota, pues ya sabes. Tenemos este skin que se llama Auge de Burbujas Dulce. Pues miren, ahí está, está más o menos, tiene precisión, cargador. Fíjense, fue hace rato a la región de Indonesia y este Auge allá tiene doble de precisiones. Aquí tiene uno, ya saben, como siempre, Garena nerfiendo nuestra región. Ok, tenemos premios secundarios, premios secundarios. Nomás voy a mencionar las cosas principales. Y aquí en el nivel 10, miren, tenemos este traje que se llama Paquete Chicle de Fresa. La verdad está interesante, la verdad está más interesante. Esta parte de arriba, no sé, está media rara, pero bueno. Creo que está bien, creo que es algo distinto. Me parece bien, me parece genial. La verdad, miren, así se ve completo. O sea, la verdad que no sé si cambiaron el diseñador o no sé qué onda, pero se ve distinto. Tenemos aquí una caja de botín dulce. Y pues se ve bien, se ve bien el pase. La verdad que si compras por 300 diamantes, te van a dar esta skin. O sea, esta skin, saben que no es la que tienes que evolucionar. Para las chicas se me hace bien por 300 diamantes. Y aparte, todos los premios, aunque sean, no sean lo mejor, pero por 300 diamantes, pues está bien, ¿no? Tenemos aquí esta caja que te van a dar estas UMP. UMP de botín digital, FF digital. Ok, fragmentos del cubo, cositas, cajas, cajas. Ok, vamos para acá. Ok, más cosas. Ah, miren, tenemos aquí una caja de botín. Caja de botín dulce demonio. Ah, la caja está interesante, miren. Obviamente que una caja de look no sirve para nada realmente ahora en el juego. Pero bueno, para la colección está bien, se me hace interesante. Miren, se me gusta mucho cómo se ve. Está colorido este pase, la verdad que sí. Ok, vamos por acá, vamos por acá. Más cosas, cosas de relleno. Ya saben, muchas cosas de relleno. Tiques del nuevo look royal, ya que se nos fue la look royal de diamante. No, de diamante no, perdón, la de arma. Y por la... ¿Cómo se llama la otra cosa? Ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre. La incubadora, perdón, la incubadora. Ay, incubadora, ya te olvidé tan rápido. Perdóname. Y tenemos la skin principal en el nivel 50, que es el del hombre. Pues así se ve si tú lo evolucionas. Que obviamente creo que pocas personas lo van a hacer. Pero miren, tiene un efecto ahí. A ver, vamos a ver si lo muestra de nuevo. Miren ese efecto. Miren, se ve bonito. Es algo distinto. La verdad, este paso sí es algo distinto. No es algo normalón. Pero vamos a ver cómo se ve el básico. Ay, perdón. Ay, me salí. Le piqué mal. Es que no estoy acostumbrado a picarle esto, cracks. Pero bueno, antes que nada, si te está gustando el video. Déjame un like. Suscríbete, crack, antes de que continuemos. Y pues, coméntame qué te parece el paso. Ahora sí, vámonos aquí a la parte básico. Miren, esto por 300 diamantes. No se me hace mal tampoco este skin. O sea, por 300 diamantes creo que las dos skins están bien. Y no están tan feas. Miren, este traje creo que sí se puede combinar. Está bonito. Y aquí está bien personalizado. Vamos a ver cómo se ve. Paquete chicle de menta. Miren, aquí ya está una mascarita. Fíjense que hasta el segundo nivel también se ve bonito. Esta parte sí me gusta porque trae aquí como que cambia. Miren. Aquí se ve interesante. También este, pero yo creo que si lo quisieran evolucionar. Tal vez hasta aquí. O desbloquear esta parte de arriba, la máscara. Se ve muy interesante. Y el pelo, eh. El pelo y la máscara. Yo desbloqueé el pelo y la máscara. Me gustó mucho. Se ve muy bonito. Y aquí tenemos pues los efectos, ¿no? El disparo y esa un efecto al cambiar de arma. Miren. Ahí más o menos para que lo vean. Ah, lo malo que me regrese hasta acá. Ok, vamos a ver qué más hay. Digamos que esos son los premios principales. Lo que a los más les interesa. Y vamos a ver si trae mochilas. Si trae algo más. Puedo relleno. Miren una tabla. Tabla dulce de plataforma. Bueno, también la tabla es una tabla un poquito distinta. Bien por ahí. No está tan interesante, pero bueno. Miren la granada. Miren la granada. Hace ese efecto al explotar. Bueno, por lo menos se ve que se esforzaron un poco más en este pase. Miren, trae aquí un... Ay, miren. Trae una skin de la Derser con daño. Ay, miren, interesante. O sea, no solamente trae la UG. También te puedes ganar una Derser. Miren, trae daño. Ay, miren. Creo que este pase sí trae mucho relleno, como todos los pases. Pero miren, creo que trae varias cositas interesantes. La UG, la Derser, estas cajitas. Miren. Y la Derser es gratis, eh. Está gratis. Esta la puedo llevar totalmente. Ok, aquí completamos el nivel 100. Y aquí vamos a ver qué más para acá. Y aquí están los toques para evolucionar. Ok, ok. Nada más. Puedo relleno, 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 cracks. Qué más, qué más comenten. Tenemos aquí el sartén. Sartén dulce derretido. Trae un efectito ahí. Bueno. Está bien, está bien. Para la colección creo que no está mal. Y tenemos aquí lo que es la mochila. Personalmente. Miren, aquí está. Nivel 1, nivel 2. Nivel 3. Pero realmente la mochila sí me gustó. Me agradó. No sé ustedes. O sea, se ve algo distinto. No son mochilas. No es una mochila reciclada. A mi punto de vista. O al menos no recuerdo una mochila que se le parezca. Pero ahí coméntame. Así que por esa parte bien. Una mochila distinta. No es como, por ejemplo, la mochila de alas. Que alas negras, alas blancas, alas no sé qué. Está bien. Y al final, el nivel 150, pues tenemos esta skin que se llama Especto de Mascota del Rocky. Miren. Aquí está. Miren, también se ve bonito. Obviamente, si quieres usar la mascota, trae ese efectito. Se ve distinto. Rocky de dulce. Bueno. No trae monte. Pero trae una derrota gratis que trae daño. Ahí está. Así que bueno, cracks. ¿Ustedes qué opinan? Dejemos un comentario. Yo a este pase creo y siento que es el segundo mejor de los que han salido. Para mí el mejor. Fue el primer pase Ubi, obviamente. Porque nos presentó una perspectiva mejor. O que Garena ofrecía. Pero que al final en los otros pases lo olvidaron. Y empezaron a meter puras cosas X. Y este pase. A lo mejor no a todo el mundo le gustó. Porque si vi como decían que estaba feo. Pero la neta es algo diferente. Es algo distinto. Y se agradece por eso. Y también que metieron varias cositas ahí, ¿no? Digo, por 300 diamantes no podemos pedir más. Se me hace bien. Se me hace justo lo que ofrece este pase. Y pues bueno. Entonces comenten, cracks. Este fue el pase elite. Calificación de este pase. Yo le voy a dar un 8.5, cracks. Así que ya saben. Bueno, espero que les haya gustado el videíto. Vamos a ver qué sale en la próxima semana. O ver si en algún evento le giramos. Pero bueno. O igual no sé. Igual me compro el pase. Me alcanza para comprarlo. No sé. Voy a ver. Pero bueno. Nos vemos, cracks. Un saludito a todos. Cuídense mucho. Y pues bueno. Ahí vamos a estar pendientes. A ver si el día del sábado hacemos la sala para la tarjeta semanal. Que quedó pendiente. Y ya les estaré avisando el día sábado. Bueno. Les aviso mañana. Y el sábado vemos. Saluditos a todos. Cuídense mucho, cracks. Saludos. Saluditos a todos. Saluditos a todos. Saluditos a todos. ¡Gracias!